¡Hey! Muy buenas a todos, gente rara de YouTube, estamos haciendo un nuevo video para el canal y como han podido leer en el título, hemos vuelto a Free Fire después de mucho tiempo sin haber subido el video pero he vuelto ya más fuerte que nunca que hoy vamos a darle a un duelo de escuadras de clasificatoria ya está mando trabajando este, así que que tal si vamos a las partiditas, nos vemos bueno chicos empezamos con esta partidita, estamos... ya ha empezado mejor dicho la guerra espero que no se me empiece a trabar el teléfono porque ya esta sería como la tercera vez que empiece a grabar ya he grabado tres veces y no se que está pasando que se me empiece a trabar el teléfono pues esperemos que esta vez no pase, he tenido que bajarle la resolución al Free Fire a veces se me soluciona, a ver que tal nos va a mi me acusan de macro, pero no se lo que es eso, mejor lo aprendí a subir mira no se que me esté pasando, pero estoy muy manco, muy manco, pero bien manco ahora si bueno compramos un mp5 así que es para que nos alcanza un hongo pues yo creo que va a tener que desconectar el cargador porque ando cargando el teléfono para poder jugar bien así que vamos se nos aparece la notificación y bueno chicos ya he vuelto, he tenido que hacer un pequeño corte ya que he tenido que poner y no molestar por las notificaciones ya que estorban y no van con un video bien vemos que haya lleno vamos a ver si lo podemos dar desde aquí hoy andamos como que muy manco, no se ni como por qué voy a tratar de tapar la bocina, no tapar la bocina, mejor dicho el teléfono porque igual me ha estado pasando que tapo la bocina y se deja de escuchar mi voz y por eso igual no quería subir videos y vemos que nos atacan por la espalda no, no por la espalda, por delante vemos que mi compa nos ayuda bueno, no nos pudo alcanzar a revivir pero pude aquí y de mi loot así que vamos a seguir a ver que tal nos que tal le va mi equipo este, no he matado a nadie ando muy manco, no se ni como por qué este, vemos que del otro lado están agarrando han bajado a uno han bajado a Emil vemos que se van a enfrentar esperemos que ganemos este, ahora si que Aronon tiene que esperar porque la lo que es la aresta lo va se lo va a llevar y lo vamos a llevar a Aronon se lo van a llevar a ver, a ver vamos a ver que hace yo siento que tengo que escribirme un guion para ver escribir las palabras porque cuando empiezo a grabar no se que me pasa por la mente que es que me empiecen a olvidar las cosas creo que el otro está ahí de la puerta esperándole si comienza lo pudo haber atacado cuando salió en ese instante pero no se me toca creo que vamos a ganar y ganamos y bueno pues empecemos con la tercera partida yo creo que me compré una Ed Thompson este, aunque me estaría reesegando ya que arma de conservación pero aquí va la vida es un riesgo riza así que vamos a ver que tal nos va este no he matado a nadie ando muy bot esta partida si que es muy bot pero por ejemplo si la pienso subir este vamos con Aronon ya que se ve que este va a ser más pro que yo y no se como y aprovechando que estamos hablando aquí de tal vez este quería platicarles por qué empezaron a dejar de subir videos tuve un problema con el ventilador de la lata pues con la que subo videos vamos a intentar llegar por la espalda a estos perros a ver aunque de asco pero pues no hay otra que llegarles por la espalda este entonces como les iba diciendo este tuve un problema con el ventilador y así es como me bajan siendo un bot en esta partida es más ya se encontró título para este video soy de un manco en Free Fire ya se encontró título para el video a ver vamos que tal lo han tirado y se le está consumiendo la barrera bueno ya que Arnold vemos que está ahí esperando vemos quienes le sobran a los del equipo contrario le sobran Morales y Poeta son dos contra dos bueno dos contra uno porque acaban de tirar a uno pero aquí vemos que no puede salir en la pared se ha gastado las tres paredes vemos que está uno en la casa vemos que se va y Arnold lanza dos granadas y vemos que ninguna le da ninguno han bajado a uno Arnold ya no tiene paredes con que cubrirse puede ser que esta partida no la ganen ya que no tiene nada puede ser que sí puede ser que no aquí se puede hacer lo que sea puede cubrir lo que sea y nos acaban de derrotar uno estaba arriba con el son los han dado poco dinero así que hay que gastarlo bien en una Thompson y en un chaleco y con eso nos quedamos no sé qué me está pasando a una banda que ahora sí ya no es muy manco siempre quiero grabar me pasa lo peor si no se me olvidan las palabras como ahorita o me vuelvo manco no sé qué a ver vamos a ver a ver qué tal nos vean esta partidita a ver a ver a ver de tanto que ya no había subido videos hasta se me ha olvidado comentar si de por sí ni comentaba bien yo creo que ahorita voy peor en vez de mejorar voy empeorando cada vez más pero creo que vamos a intentar llegarle por la espalda a ver que nadie me llega vemos que tenemos una manera que pone pared ya no sabía ya no sabía ya no sabía que no sabía como está rico vemos que empai se está enfrentando a él y lo acaba de matar es un tipo mejor recomendador que de febrero vamos a ayudar a nuestro compa y es a ver si no nos viajan como vil puercos vemos que está aquí y nos ataca por la espalda es horrible me da asco solo verlo no sé que me está pasando ya que tenemos salida suficiente una mp40 como no vamos a comparnos un chaleco un casco y una pared y una granada no sé por qué me he estado comprando lo mismo si tengo la habilidad de cada vez que mate a alguien eso me va a dar lo que me da luego pero pero aquí el chiste es que no he matado a nadie como voy a activar esa habilidad si no si no mato soy como un bot vamos a hacer la del campero aquí igual vamos a ver qué tal nos va tenemos a nuestro compa aquí protegemos de que no nos llegue alguien del otro lado ya que ya me ha pasado eso y vemos que nadie nos llega por este lado pero así que andremos y me bajan bueno ya se ha muerto se ha parado la grabación no sé qué no sé como por qué pero ya que vemos que activa Laura el armor y nos da un poco de vida este vamos a ver qué tal nos va vemos que los otros están del otro lado vemos que uno de nuestros tiendes ya empezó a llegar con la escala y que es hora de que vayamos igual nosotros antes de que iban los muy perros ahí llegaron perifes muchos perros ahí está se ve se ve que esta partida la ganamos hasta aquí lo huele lo huele acá que vamos a ganar vamos a comprar paredes granada y paredes otra vez bueno pues ya está ya tenemos todo para salir hasta ahí vamos a comprar un nuevo y ya está y ahora sí vamos a patear vamos a ver qué tal nos va vamos a ver estos por acá porque siempre nos llevan por este lado para proteger estaría nosotros hay que tener que ir igual de la parte de allá arriba vemos que Carlos ya está haciendo un enfrentamiento no me la puedo creer que estamos los tres aquí nos pueden ahorita hacer un nos pueden aterralar ahorita ya que estamos haciendo nosotros nosotros vemos que hay uno de arriba se le nota la flecha no se ve donde salió eso pero vemos nosotros y vemos y vemos que me tiran vemos a uno que está aquí se van a enfrentar a uno contra uno vemos que lo derriba le pedimos ayuda para que nos cure y vamos a ver y vamos a ver que tal nos va esperemos que nos reviva y vemos que si nos revive nos revive ahí sepan vayan a su perfil de ese pana y vayan a darle like así que no estamos sirviendo de ayuda ahora sin nada vamos a ponernos las paredes vamos a ver si nos podemos ver del otro lado igual hay que tener cuidado vemos que Arnold lo reviva yo lo dejo tocado y Arnold lo reviva un equipo perfecto y lo reviva lo reviva lo mata Arnold que diga se me ha trabado el teléfono en pleno juego pero ya que hemos ganado en brilla vamos a ver que me hemos trabado a ver que tanta utilidad hemos servido al equipo vemos que Arnold se merece el ser el MVP vemos que se ha ido el con 8 este vamos a ver nosotros que tal nos ha ido nos ganamos una estrella y nos ganamos esta y nos hemos ido con un con una muerte la peor partida que haya tenido de las peores bueno nos vemos y bueno chicos espero les haya gustado este video próximamente estaré subiendo de nuevo Final Fantasy Freddy y Osu ya estaré de vuelta más activo que nunca o eso espero no quiero que me dé otro bloqueo de mente ya que no tenía mucha idea pero así he podido volver este esta es una de las peores partidas que he tenido pero pues ya que esperen me perdonen este denle like al video si les ha gustado si quieren que vuelva a subir Free Fire o comenten que otro juego les gustaría que subiera este muchas gracias por todo el apoyo que me han dado este gracias a todos por ver este video yo soy Adriano Taku y nos vemos en otro video bye Chau Chau